qué tal amigos antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football este mes las eliminatorias llegan a su fin y con la aplicación podrás estar al tanto de la selección peruana y también de las otras selecciones el link para descargarlo lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal desde españa afirman que josé mago y jiménez defensa uruguayo estaría fuera de las canchas tres semanas por lesión el zaguero salió sentido en el último partido del atlético contra el cádiz y si se confirma el diagnóstico que manejan en el equipo español se perdería tres semanas de fútbol no josé mago y ménes tenía el solio cargado y por eso fue sustituido sobre el cierre esas fueron las palabras de diego simeone tras el partido donde el atlético de madrid venció por 2 a 1 contra el cádiz y el zaguero salió sobre el minuto 83 con el entusiasmo del partido de manchester el próximo martes por la champions vamos a tenerlo disponible seguramente manejó el entrenador sobre el zaguero uruguayo y sobre el brasileño renal lodi de esta manera las alarmas del colchonero y también de diego alonso se encendieron en las últimas horas cuando comenzaron a afirmar desde españa que el zaguero estaría tres semanas afuera ya que la lesión sería más grave de lo esperado el programa tiempo de juego de cadena cope de españa dio a conocer este sábado que el zaguero habría sufrido una micro rotura en el solio lo que le obligaría a hacer baja contra el manchester pero también lo sería los partidos contra perú y chile por las eliminatorias la misma información también fue formada por el diario hasta españa y mientras se aguarda para saber si habrá información oficial del atlético de madrid la duda está instalada y la alarma encendida para perú esta baja le viene bien obviamente josema es un buen defensa la verdad y ojalá esperemos que quede sentido para que no pueda jugar sobre todo el partido contra perú y así nuestra selección tenga más posibilidades hablando de este tema también de la selección peruana alexander calles anotó este buen gol en la victoria de su equipo en new york city por 4 a 1 contra el montreal por aquí te dejaré el gol del defensa peruano por último para resaltar este fichaje y es que universitario logró el fichaje de rodrigo pilca para esta temporada el volante peruano estaba jugando en el newcastle bueno en las inferiores del newcastle y ahora llega universitario para poder lograr porque no un buen rendimiento y bueno triunfar con la 1 antes de irme también voy a dejar por aquí lo que publicó la padula tras su convocatoria el día de hoy jugó de titular con el benevento en la victoria del benevento por 3 a 1 contra el crotone ok por aquí te dejaré lo que publicó la padula tras la convocatoria yo me despido un abrazo un abrazo